¡Ok! Yo te miro y se me acuerda la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio te miras y te miras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, 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 bailando Hoy en día llegando al vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Y se me lo ponen con el año que siento que vas a volar Con tu piscis y peculina, con mi toda la cronía La perro está ya tranquila y tu ropa con la cronía Ya no puedo tomar, ya no puedo tomar Ya no puedo tomar Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche en la que te suplico que me en la que te suplico que no salga Y la que te suplico que no salga Bailar contigo, bailar contigo Bailando, bailando, bailando Me he vuelto con el mundo, me bailo, me siento, me vas a jugar Con tu física y tu chiquilla, con mi con la tonía La tarjeta y el tequila y tu boca solo el día Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta metodía, tu novio, tu fantasía Con tu filosofía, mi mamá, se va así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo una noche, dos Para ir a estar tú Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo una noche, dos Cosa me en la onda Bailando amor Cosa me en la onda